Estamos donde tú estás Estamos donde tú estás Estamos donde tú estás Hola a todos, mi nombre es Mario García Soy ingeniero del Departamento de Aplicaciones del TEC En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Héctor Flores quien nos va a acompañar a explicar un poco sobre nuestra máquina de electrolosión por corte de hilo y la pieza que vamos a mostrar para el sector médico Ok, buenas tardes Ok, bueno, en esta ocasión vamos a fabricar una pieza para el sector médico como bien menciona Mario Vale la pena mencionar, regularmente este tipo de máquinas las vemos en el sector de la matricería pero también tenemos un sector que es bastante interesante que es el sector médico ¿Por qué el sector médico? Hay algo muy interesante Primero, las tolerancias que manejan este tipo de máquinas son tolerancias muy cerradas y la segunda es debido al proceso que tenemos para arrancar el material de esa erosión no generamos micro rebabas que pueden ser nocivas o bueno, pueden ser peligrosas para una pieza que va a ir dentro de nuestro cuerpo Entonces, ahorita primero vemos un poquito de la máquina y después continuamos con la pieza que vamos a fabricar Ok, bueno, la máquina que tenemos aquí es un modelo G32S Tenemos recorridos en nuestro eje X de 350 milímetros en el eje de Y de 250 en el eje de Z de 220 y unos recorridos en UUV de 60 milímetros La máquina podemos lograr acabados o robustidades de 0.58 micro RAS a 0.63 micro RAS Ok, sí La máquina cuenta con servomotores de acción directa con guías lineales y escalas de vidrio Bueno, ahora, hablando un poco de la pieza que vamos a fabricar vamos a irnos a la rugosidad máxima que da este equipo que es de 0.58 micro RAS y bueno, vamos a tratar de tener una pieza que estemos rondando sobre 2, 3 micras de tolerancia Bueno, entonces vamos a ver lo que estamos fabricando Bueno, aquí cabe mencionar que nosotros hicimos un pre-maquinado en la preparación de nuestro material y nuestros barrenos de inicio para posteriormente la siguiente operación Ok, bueno, cabe mencionar también en esta ocasión vamos a utilizar hilo de 0.3 milímetros podemos trabajar con hilos desde 0.15 hasta 0.3 pero dado que el producto no tiene radios tan pequeños podemos trabajar con un hilo de este diámetro Ok, a 0 grado quirúrgico y pues bueno, si quieres podemos comenzar con nuestro proceso Ok Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video